Bienvenidos todos ustedes a su canal, Momento de Oración. En las sombras del crepúsculo, en el umbral entre la vida y la muerte, en el reino de lo desconocido, nos encontramos con la Santa Muerte. La Dama del Ocaso, la Guardiana de las Almas Errantes, y la Portadora de Misterio y Compasión. En este sagrado instante, nos dirigimos a ella con humildad y reverencia, buscando su guía, su amparo y su consuelo. La Santa Muerte, en su infinita benevolencia, vela por aquellos que acuden a su presencia con sinceridad y devoción. En sus manos, depositamos nuestras penas y preocupaciones, confiando en su sabiduría para iluminar nuestro camino. Con esta oración, abrimos nuestros corazones a su influencia protectora y esperamos encontrar en ella la fuerza para superar los desafíos de la vida. Unidos en la fe, emprendemos este viaje espiritual, reconociendo la presencia constante de la Santa Muerte a nuestro lado. Comencemos. Oh sublime y sagrada Santa Muerte, hermosa Dama del crepúsculo de la existencia, acudo a ti con humildad, consciente de que tu naturaleza es benevolente aunque justa. Vengo ante ti de corazón, sabiendo que ningún secreto se oculta de tu mirada en esta tierra. Me dirijo a ti con sincera devoción en busca de tu ayuda, pues eres conocedora de mis problemas y desafíos. Y eres testigo de mis angustias y sufrimientos. Por ello, imploro tu asistencia, porque sólo tú puedes aliviar mis aflicciones. Y sólo tú puedes atender mis peticiones. Amada y Santísima Santa Muerte, escucha mis súplicas en este momento. Lléname con tu poder y tu compasión. Ven a mí en esta necesidad para que pueda recibir tu auxilio y consuelo. Mi querida y santa, Santa Muerte, pongo mi confianza en ti, sabiendo que eres mi protectora y guía en este viaje llamado vida. Oh poderosa y venerada Santa Muerte, me acerco a tu sagrado altar con humildad y devoción para presentarte una petición que pesa en lo más profundo de mi corazón. En tu infinita bondad y compasión, te suplico que escuches mis súplicas y abras las puertas de tu divina intervención. Santa Muerte, guardiana de los destinos y protectora de los desamparados, imploro tu intercesión en este momento de necesidad. Te ruego que dirijas tu mirada hacia mí y me brindes tu poderoso apoyo en este gran favor que deseo solicitar. Consciente de tu imponente presencia, te pido, Santa Muerte, que guíes mis palabras y emociones mientras te expreso mi anhelo más profundo. Te suplico que, describe el favor específico que deseas obtener y que, a través de tu divina intercesión, se manifieste en mi vida de forma positiva y abundante. Oh Santa Muerte, Madre y protectora de aquellos que buscan tu amparo, te ofrezco mi fe y mi devoción sincera. Reconozco tu poder y tu capacidad para obrar milagros y confío en tu misericordia y comprensión hacia mi petición. Te pido, Santa Muerte, que desates tus fuerzas divinas y movilices los hilos del destino a mi favor. Que tu influencia poderosa y benevolente abra puertas y oportunidades en mi camino, permitiéndome alcanzar el favor que tanto anhelo. Sé que mis palabras son sólo un susurro en la vastedad de tus oídos divinos, pero confío en que tu amor y tu sabiduría me conducirán hacia la bendición que busco. Te encomiendo mi deseo más profundo, confiando en que lo recibirás con tu inmensa compasión y me concederás tu favor divino. Santa Muerte, Madre de todos los fieles, te agradezco por escuchar mis plegarias y por tu presencia constante en mi vida. Prometo honrarte y venerarte con devoción y respeto, difundiendo tu amoroso legado por dondequiera que vaya. Con fe inquebrantable y gratitud en mi corazón, te imploro, Santa Muerte, que atiendas mi petición y derrames tus bendiciones sobre mí. Que tu luz guíe mi camino y que tu infinito amor me proteja y acompañe en este viaje de la vida. Que así sea, en el nombre de la Santa Muerte, la protectora de los fieles y la guardiana de los anhelos más profundos. Amén. Que esta oración llegue a los oídos de la Santa Muerte y que su poderosa influencia se manifieste en tu vida, concediéndote el gran favor que buscas. Mantén la fe y la devoción en tu corazón, confiando en su amor y protección. Amén. 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 Gracias por ver el video.